Bueno gente, yo soy Rujotepr, bueno más aquí en Fortnite. Bueno gente, se me olvidó, se los pido de mi opinión, pero como un carajo de nadie, bueno, lo veo en unas cuantas personas, no es que la vea a muchas personas, más que lo ve scanning, por eso es que yo lo hago, pero a veces lo, esa misma mierda lo hago, y eso, pero se me olvidó subirlos, se me olvidó subir el de Mandalorian, me envidio en completo, aunque ya ya le había dado de cada pieza, entre comillas era completa de las oposillas, se me olvidó y no creo que lo haga hoy, porque ya hoy me siento seganzado, llegué casi a hora de bajar compra, de hacer cosas en negocio, voy a hacer un directo cuando termine, este vídeo rapidito, haciendo estos desafíos nuevos, hablo del farol este, que lo voy a hacer en las millas, bueno, supuestamente son el mapa creativo, a ver si lo hago rápido, y una nueva misión, que bueno, no sabía que había una nueva disponible, parece que cada día va a haber una, creo algo así, porque la semana ya hice ayer, el diario pues no lo voy a hacer, obviamente, porque, porque carajo, pues eso, para la recompensa, pues nada, pues voy a hacer eso, en directo, y los desafíos a salvar, y eso, pues este directo cortito es nada más para decirle que se me había olvidado eso, y que se formó una media polémica, puedo decirse conmigo, no sé si esto lo suba en, en Twitter, lo más probable es que sí, que porque quiero que la gente vea, que se formó una estupidez, yo digo entre comillas polémico, pero en realidad no es polémica, es como una estupidez, yo puse, pues, ah, un skin, que, ¿sabes? el skin de salvar el mundo, que es como, no me acuerdo cuál, pero una gordita, le digo, sí, porque no me hace el nombre, ¿por qué? quiero decir, porque es como este skin, este skin le voy a decir la placa, o lo voy a decir así, o sea, porque no me hace el nombre, pues yo le dije, no, es que como está gordita y salvar el mundo, pues no me gusta, o sea, y en mi opinión, claro, en realidad, en realidad, no me gusta por eso, no, no es por eso, porque uno, me gusta, no está mal, solo que no tengo tantos pavos, y si fuera millonario, pues sí me la compraría, pero como no soy millonario, pues no me puedo comprarla, y también es eso, porque, porque está gordita y tienes que temar la skin, una skin puede ser gordita, solo que como claramente, pues, yo juego con skin y, y no me gusta que tapa la pantalla, antes sí, antes no me importaba, pero ahora como que entre comillas juego más tres, entre comillas, y pues me siento más cómodo, pues, usando una skin así, pero no digo que está mal, y yo por una estupidez, pues, dije eso, y mucha gente, pues, como digo, ah, pero por qué, está, 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 lo estás criticando, y yo, espérate, espérate, dije mi opinión, no dije, como que, ah, esto es lo mejor, y así, porque, claro, si tú sabes que le está diciendo eso, tú sabes lo que le está diciendo, por su opinión, si no es por su opinión, y es porque él cree que es lo mejor, y no importa la opinión, ya otra cosa, y ya lo puede criticar, pero yo di mi opinión, o sea, es mi opinión, yo sé que tú tienes la tuya, yo la voy a respetar, pero la gente no la respetaba, y yo ponía, pues, yo no los criticaba, y les decía, ah, tú eres un puto, no, si no, me reía de su comentario, y ya está, y solo, pues, la pasaba bien, yo sé que esto es para relajar, esto es de chill, y nada, pues, me gustó su comentario, y voy a hacer más cosas así, polémicas, porque, uff, esto está bueno, tiene más visitas, cojo, pongo cosas buenas, y casi nadie las ve, pero cuando hay cosas malas, con polémicas, ahí sí que la gente le ve, mmm, ahí sí que le gusta, pero bueno, pues nada, este, voy a reaccionar rápido a la tienda, porque hubo un nuevo baile, que vi ahí en Twitter, que salió, Uriah, estaba ahí, yo no lo tenía, este parcipote, se parece mucho un baile que yo tengo de 200 pavos, se parece un chingo, bueno, salió esta nueva skin, ursita, casi yo nunca he reaccionado a la tienda de la skin, es una skin de un concepto, que me gusta más el concepto, porque no sé, por el pelo, o algo así, pero no está mal, no sé, o sea, no se ve mal, pero yo creo que me gustaba un poquito más el concepto, no sé si me la compré, creo que no, porque está bueno la skin, voy a hacer el chiste todo el rato, pero no es por eso, uy, se parece mucho a la de, a la de Monster in a la niña, como se vea con el traje, solo que obviamente es mayor y se me ha ganjado, por el color analizado, oye, me llama mucho la atención, porque claro, es como uno de mis colores ahora favoritos por mi bella skin, pero no sé, lo más probable es que me compré las otras dos que me gustan más, y tiene mochila también, mochila mochilosa, genial nombre, prepárate para la ruina parda total, tiene la osadía de un oso pardo en el campo de batalla, creo que tiene el estilo de esa nomada, quiero esto, The Quit's Play, y supuestamente hay otro baile que va a salir, y otra persona que puso una foto, yo creo que es un meme, yo creo que es como chavando, diciendo algo así, y puso algo ahí también, a ver, como se escucha, yo espero que no tenga copyright, pero bueno, sí, espero que tenga copyright, presume todo este estilo, espérate, lo voy a ver otra vez, coño, está bueno, me lo voy a comprar de una, me acuerdo cuando me veis pa, ojo, está bueno, 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 oh, con skin flaca, no, gordo, nah, voy a estar jodiendo todo el día con eso, si nadie le hubiera prestado atención, creo que no lo hubiera, no, a que me compre este paquete, digo, ah, The Quit, está fea, está gorda, nah, eso sería otra polémica muy buena, claro, pero si digo eso en Twitter y lo mando, lo más probable es que si me hagan caso, o al revés, digan, ay, este tipo va a hacer lo mismo de ahorita, ya sabemos, pero nos vamos a caer en el mismo club, eso, este es que me la compraré, este es que me está mejor, o es que, porque es anime, y es que está gorda, no quiero, algo de estar jodiendo con eso, pero nada, eso, de reaccionar bien, le voy a poner, me imagino, el título de la cosa esa, me imagino, del baile o como sea, así que, pues nada, no sé si esto lo subo en Twitter, porque es bastante larguito, no sé si lo subo por parte, pero a ver, pero nada, eso, así que, bye, voy a estar en directo, así que, no lo vean, no hice, aunque no creo bien, duro.